¿Qué tal? Este es el canal de Sim.com, sean bienvenidos a un nuevo video de Sim.com Cada país tiene su cosa característica En este lugar hay cierta cosita que es muy popular, muy dulce y muy deliciosa Así que hoy vamos a hablar de eso Hoy vamos a hablar del Alfa Jorge Sim.com Una de las cosas que caracteriza a este país es que a sus habitantes les encanta el dulce Hoy es un día especial aquí en Argentina Vamos a poner a funcionar estas papilas gustativas porque vamos a probar alfajores Pero este video no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con una youtuber venezolana que hace videos acá en Argentina Y le doy la bienvenida a Sim.com Bienvenida a Vivi a Sim.com Hola chicas ¿Cómo está Vivi? Todo bien, todo chévere ¿Cómo se siente a Sim.com? Bien, me siento famosa Ella tiene un canal de YouTube poderoso en realidad Sí, yo tengo un canal de YouTube, es bastante variado pero hablo bastante de Argentina, lo pueden visitar Buenísimos los videos, a mí me ha subido mucho el ánimo Llegar acá no es fácil O sea, el cambio, el proceso de adaptación Y Vivi tiene como una terapia audiovisual para que a uno se le suban los ánimos viendo el canal de ella Así que la gente que bueno, está haciendo procesos de cambio de país y toda la cuestión Los videos de Vivi le sirven para ese proceso de adaptación, ¿no? Sim.com Y pues estamos en búsqueda de alfajores, estamos buscando locales para encontrar alfajores comerciales Gente, ¿dónde puedo conseguir alfajores aquí Vivi? Aquí los alfajores más que todo en los kioscos, eso es como que algo muy característico de los kioscos También en los supermercados, es algo muy popular aquí, así que en cualquier lado lo vas a conseguir, sí Pues sí gente, alfajores por todos lados, según yo todavía no hice el primero Una golosina muy popular acá en Argentina El que no haya comido alfajores acá es porque sencillamente pues no vino Porque bueno, uno levanta una piedra y hay un alfajor, vamos a comparar eso es verdad A ver, voy a levantar esta piedra, a ver, esto no es una piedra, bueno sigue Vivi, aquí no hay ningún alfajor, ¿por qué no hay ningún alfajor aquí? Oye, no sé Detrás del árbol Me han mentido gente Debajo de las hojas Me han mentido, debajo de las hojas A ver, buscando alfajores, no, no hay alfajores por acá gente Cero alfajores, ¿qué está pasando? No me diga que se acabaron los alfajores en Argentina Tal vez Tal vez Habrá que comprobarlo Bueno, buscamos por el GPS, a ver Si no se acabaron los alfajores, o sea, también se acabó el dulce de leche Si se acabaron los alfajores Rayos, rayos, no puede ser, me persigue las casas por todos lados Oh, Dios Ya no los pudiste probar Si.com Alfajores Son un poquito más costosos, pero son muy buenos Son demasiado buenos, son muy famosos Nosotros, esta empresa por lo que se fundó en Mar del Plata ¿Eso es un alfajor o qué es eso? Por el lado ecológico El problema es que los traíamos en el bolso Favoritos Vienen en diferentes presentaciones Como el anterior Hay uno creo que es de chocolate blanco Hay otro que es de chocolate más oscuro Y este si no me equivoco es como el normal Que es chocolate normal Creo que viene relleno de dulce de leche Vamos a ver, porque no recuerdo Y este es riquísimo Vamos a probarlo Esto es como un regalito Viene con papel aluminio y todo, gente Una locura Bonita la presentación Compacto Este es otro level Mitad y mitad Uy, Dios mío, santo Usted no tiene ese rollo de decir Si, en los próximos videos salgo con agnes por esto Bueno, mitad y mitad ¿Qué tal? Salud ¿Qué tal este? Salud, dale Bueno, modales para comer alfajores Sí, para comer alfajores Estamos inventando aquí un rito ¿Sí, ruego? Muy bueno Se ve como el café Aquí no se va más fuerte que el anterior Menos dulce Es menos dulce Pero tiene un mejor dulce de leche Es mucho más rico Pero está divino Suavecito Y el chocolate fuera es como crocante Sí, está súper rico De verdad Sí, de pana Este es de mis favoritos Tiene como un toque de café Un alfajor Cinco estrellas Muy elegante Creo que este alfajor es tan elegante Que es el ideal Para cuando se sale con corbate y plus Se tiene que llevar un cachafás En el saco Es que miren Se ve bien Se ve elegante Sí Entonces en una reunión Es elegante Así Se mete en un rincón Saca su cachafás Con toda la elegancia posible Y se come tremendo alfajor Alfajor verde de Havana Este alfajor viene relleno de De membrillo Creo que es De mermelada de membrillo Cubierto con merengue Este no lo he probado Pero los alfajores de Havana Son conocidos Porque son súper ricos Y muy buena calidad Son un poco más costosos de lo normal Bueno, probando este verde de membrillo A mí no le gustó No sé por qué A mí sí me gustó A mí me encantó Está rico el relleno Pero lo de afuera es demasiado dulce Como que dulce con dulce Este es un alfajor Muy famoso de acá Alfajor Jorquito Lo piden mucho por todos lados La gente lo ha estado recomendando Dígalo ahí Todo el mundo te va a recomendar A Jorjito ¿Usted ya lo probó? Sí, he probado algunos Pero este que está aquí No lo he probado Ah, también es nevado Otro nevado La persiguen los alfajores nevados A ver, cuéntamelo Cuéntamelo Más de lo mismo Pareciera que ustedes La estuvieron torturando acá Casi que torturando a Vivi Con alfajores Es muy dulce también A ver Me gustó más el anterior El de Membrillo estaba mejor Con un café Con un café sí Pero no trajimos ni agua Siguiente al pascador Este de Milka Muy popular Está por todos lados Esta mancha de color púrpura Sí Es súper popular Todos los locales de este lugar Así que bueno Compramos el clásico El de dulce de leche Triple Este es un alfajor pro, ¿no? Sí, este es el triple Hay uno que también es de mousse Que a mí me gusta más Pero este dulce de leche Trae, imagínense Trae dos capas de dulce de leche Extra dulce Estoy volando en una nube de azúcar Creo que no voy a poder dormir esta noche Uy, está duro Este como que tiene Aquí está No quiere que lo saques Ah, este es Este es un milchote Mire esta cuestión, gente Es chocolate Uy, yo creo que sí Así está así Sí, sí queda fino, mire Dile usted El pedazo más grande Tome No, no, mígale No, no, no Tome, tome Tome Ya estamos agarrando tolerancia al dulce Ya no nos afecta esta bala de azúcar Somos poderosos Esto es más difícil Que hacer una cata de vino O licores Tienes que tener aguante Para poder probar todos estos alfajores Para terminar Tenemos otro jorjito Es tan famoso Que nos recomendaron estos dos Este otro Que es el clásico El original Vamos a cerrar con este Estoy pero ya con el azúcar A tope, ¿no? Mucho sacrificio, gente Esto es demasiado difícil Ay, sí, ya Estamos cansados Tanto comé dulce Deberían pagarnos ya por esto, gente ¿Lestamos? Sí, vamos a Se sacrifica Probera este último alfajor Sí Proactive Si usted pareciera Que no hubiera comido azúcar Movimiento Movimiento Creo que me estoy sintiendo mal De tanto azúcar Sí, puto Oh, está perfecto Está perfecto Este sí no sufrió los daños El bolso Caramba, pero estaba perfecto Y ya lo dañaste Partimos el alfajor Oh, lo dañaste Pero igual va a ser lo mismo Todo esto va para el estómago Así que no importa Empújele Dele Hágale Ellas despertan en el alfajor Y yo no Yo estoy aprendiendo apenas O sea, este es el clásico Que trae chocolate duro Como pueden ver Trae el relleno de dulce de leche Y está bueno La verdad está fresco Parece casi que casero O algo así Me gusta mucho lo definido que está Sí, está perfecto Este no sufrió daños Seguro les van a dar ganas De comer alfajores también Nosotros aquí Le podemos mandar un poquito A través del video Gente Hemos ingresado a nuestros cuerpos Una cantidad de dulce No normal No sé qué va a pasar No me hago responsable De lo que le pase a ella No me hago responsable Ni de mí misma ahorita En este momento Vamos Vivi Cha-cha-cha-cha No, yo no puedo más Que ya le ha tocado difícil ¿Sabes lo difícil que es que a uno Lo inviten a comer alfajores? Eso es muy, muy difícil gente Ustedes pueden pensar que esto es fácil Pero no lo es Y menos para alguien como yo Que yo no soy dulcera A mí no me gusta mucho el dulce Así que Bueno Vivi se lo comió todo Mentira Eh... Lo guardo Lo guardo para más tarde Para la cena, ¿no? Vivi está como mareada Pero bueno Vamos a hacer unas preguntas Que están los alfajores Vivi Están buenos La verdad Mi favorito creo que fue El Havana Y el Jajito El Jajito también estaba Estaba rico A mí usualmente me gusta Milka y Havana Eso se los recomiendo Son súper ricos A mí me encantó el de Milka De Havana Que es muy suave Triple grande Así como a mí me gusta Un buen dulce Bastante dulce Muy, muy engordante La verdad me pasé Siento que ese alfajor se va a haber proyectado En un ligero barrito por acá Véanlo en los próximos videos Van a ser testigos de eso Así que no queda más nada que decirles Que los alfajores son cosas deliciosas Los alfajores son cosas divinas Disfrútenlo de a uno Es mejor Si prueban de a varios Se van a marear así como estoy yo en este momento De uno es mejor Y con café o mate Con agua mejor Porque en este momento quisiera agua Bueno gente Eso fue todo por el video de hoy Yo soy Luis Fernando Conductor de 100.com Con Vivi Que me estuvo acompañando En esta carta de alfajores Que su canal está en la descripción De este video Por si acaso quieren ver Los videos de ella Que están bastante entretenidos Se lanza unos monólogos Fíralos La que más habla Guau, 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 guau Y aparte de hacer estos videos También soy músico Les dejo un like a ese canal de música Para que se pasen por todas Esas melodías cósmicas Y nos vemos en otra Proxima edición Cuéntame Quiero saber Que tal Europa Si ya te guidaron La ropa Algún nivel de su